Nooo Y me toca con el... ¿Pero el Víctor que hace? ¿Porque es un trozo de mierda? ¿El Víctor? ¿El Víctor? ¿Porque eres un pedazo de mierda? ¿Un mojón? Al pobre Víctor ha estado discutido por los colores con el Y el ha dicho No, yo quiero ser la rosa Y entonces Ha dicho ¿Que me pongo? Que me pongo el rojo Que no está el ratón Y se ha puesto el mojón Madre mía, pobre Víctor Vale, vamos a tirar por ahí Y yo creo que puedo ir matando a alguien Osea, si por aquí hay alguien me matamos también Hombre, falta que tal Tomate 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 Tomate, entendí Lo mate Confieso Tomate, Tomate Tomate, Tomate Tomate, Tomate Fui para el rey al top de la derecha Y el cuerpo está al lado de Tomate Subiendo para el rey al top No he visto el cuerpo, te lo juro Te lo juro Votadme si creéis porque es verdad que estaba ahí Pero no he visto el cuerpo Es la vieja excusa No, no he visto cuepo Yo no fui, fue mi primo Pero tomate, defiéndete un poco, un poquito de sangre, tío Porque se manchó de sangre Creo que es rojo, es rojo Es rojo, sí, no sé No era Bueno, ahora lo bueno es que no sospecha nadie de nosotros Nadie se ha preguntado lo más mínimo por Esparta Y como no saben, ni siquiera han dicho por dónde estaba Nadie se ha ido a preguntar, seguramente nada A ver, ¿qué estrategia hacemos? Estoy por matar Uy, es que si mato aquí en la roca Uy, ya está el Trolli, tibé Vale, Trolli es buena gente, creo ¿Cómo que qué ha pasado? No, 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 yo estoy aquí Lo que veo que Trolli no toca y no habla No, pero eres tú Hombre, no hace falta de nada El problema es que tomate no se ha defendido Sabes, pero obviamente Claro, lo que pasaría por la canta de tomate es Yo no sé, me estás culpando a mí, ¿no? No, pero es que Espérate, porque debajo de los dos redactores hay una trampilla No, pero es que no está cerca de la trampilla Estaba más poliquiendo Es que el problema es que si ahora echamos a Pupi Y Pupi no es y nada más estaba equivocándose Claro, hacen una doble y va a ser la próxima Vamos a esperar una vez que pasa Eh, ve acá, una pregunta Citrolli no sabe muy bien eso Porque toca el botón ¿Es el qué? Un sospecho Que si expulsamos a uno que no es y se hacen una doble, ganan Ya, pero es que Pupi ha dicho que era tomate Ya El problema es que tomate no se ha defendido O sea, que a lo mejor si lo discuten, pues no sé A ver, nos alejamos de Pupi O vamos con él O vayan conmigo ¿Tú dónde estabas? Yo estaba al lado mío, estaba al lado mío todo el tiempo ¿Y tú, Vítor? El hombre que nunca me parece sospechoso Yo estaba en la parte del estadio Estábamos, eh, sí ¿En el ala médica se llama? No sé, pero lo más probable es que lo encontraron en punto Modus operandis De Pupi, Taflade y Mike Es que han matado rápido No, no, es que no vale Siempre hay que matar Hasta que no pezca un cuerpo en la roca Yo no he sido Sí, claro, claro ¿Esquipamos o botón? Yo esquipeo Yo esquipeo Esquipeo Que me hace jugándola Ojo contra Lino ¿Cómo que ojo? Es muy sospecho A ver, a mí me parece más sospechos a tu Pupi, eh Sí, también me parece Yo me voy con ustedes ahora Bueno, el plan, el plan, chavales Es ir haciendo amiguitos No hay que ganarse la desconfianza de nadie Yo creo que lo suyo ahora sería matar No sé, a alguien que todo el mundo dé por hecho Que no es mala gente ¿Sabes? Porque si no El problema es que O sea, si yo mato, por ejemplo A Pupi Frutti Pues es como Quitarle hierro al asunto, ¿no? La gente sospecha de Pupi Entonces no merece la pena Matarlo Que todos sepan Que no es el impostor Ayuda en el contrario, vamos Vale, por aquí hay dos pesados Podemos hacer fácil una doble Estoy por aquí haciendo las cositas Vale A ver, yo ahora lo que quiero Básicamente es que me vean Ah, vale, hacemos Hacemos una doble, Víctor ¿Qué dices? Vale, ahí Ahora vas a por Kaplay ¡Ah! No, tú, tú, tú Se nos ha escapado el testigo Hay que zapotear algo Y la ligamos ¡Hombre, tú es puertas, quiero esa! No Uff Nos han pillado Han matado a Lina Me he encontrado a Lina muerta En el pasillo Que da para... O sea, dentro de... En la derecha A ver, a ver Yo quiero decir que Mike y Víctor venían ahí Hacia descontaminación Y Trollino venía de ahí Que estábamos Pupi y yo Y Trollino venía de ahí ¿Cómo? En la puerta, a qué altura, a qué altura Estaba, justo antes de entrar Ahí estamos, habíamos estado Kaplay, Víctor y yo Eh... Kaplay creo que no ha podido ser Es que como sea una doble Hay que echar a alguien, ¿eh? Ya Eh, te digo Yo me he... No firmo que en esta muerte Víctor está muy callado Yo voy a Víctor demasiado callado Te digo que yo estaba Descontaminación a la derecha Y de ahí venía Mike y Víctor Y Trollino Vale, pero no sé qué era Yo no soy a Víctor porque... Eh... Bueno... O sea, yo he decidido O sea, porque no me ha matado Uno de los tres o va a ir para afuera Kaplay, Víctor o Mike Elegí Vale, pero yo no soy pesado Lina decía que ella andaba Todas el rato con Kaplay Kaplay No, pero cuando estaba en enfermería También estaba Mike Eh, pues sí Estaba, estaba Ya, y cuando volviste ¿De dónde yo estaba? Estaba en descontaminación ¿Eh? Venga Incluso estaba en las puertas Mira, Trollino venía de ahí Yo no soy Yo no soy ¿A quién votamos? Kaplay A Mike o a Kaplay No, no, no Que no, 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 no Me grito Jajajaja 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 Macho de la mano Yo no soy Kaplay se libró Vamos a hacerle una doble kill Se libró de milagro Kaplay Se libró de milagro Que se cerra la puerta Jajajaja Ay, no Partida bien rápida, eh Vale, 7 segunditos En 7 segunditos hay que sabotear Por ejemplo esto 5, 4, 3 Ahí está Uy, lo voy a hacer yo Pues ya está En 20 segundos lo matamos Eh ¿A quién matamos? A Ela Yo voy a matar a Ela Que está aquí con el botoncito Hola, Ela ¿Qué tal estás, Ela? Todo bien, Ela Creo que Si todavía no está aquí Creo, creo, creo que Creo que no lleva a desactivar eso ¿Sabes, Ela? Lo siento, Ela Estoy no lleva a desactivar ¿Cuánto tiempo queda? 30 segundos Me voy a matar Es que venía a la izquierda Vaya, vamos Vaya Dejadme darle que play sea el victor Jajaja Es que el pupitruti Tiene dos luces Sí, no, la verdad, eh Y una pagada Una pagada Jajaja Jajaja